Hola profesoras y profesores, compañeros y compañeras. Nuestro equipo se ha integrado de la comunidad de energía en Diamantino para el barrio. Para eso hemos dividido en cuatro grupos. El primer grupo, hola, somos el grupo uno y nos hemos encargado para las encuestas de la familia. Nuestros integrantes son Jordan, que no están aquí presentes, Laura, Roby, Nicolás y yo me llamo Julián. El segundo grupo, nosotros con el segundo grupo nos hemos encargado de las entrevistas a las asociaciones sociales y los formamos Saab, Ausis, Alba, Sirano y Yossi Dayana. El tercer grupo, hola, somos el tercer grupo y nos hemos encargado de la compañía de información Saab, Ismael, Silvia, Ana y André. Cuarto grupo, nosotros nos hemos encargado de modelos de industria, energéticos y de chavos. Cuarto, Aníbal, Daniel, Aybal y Númano. Justificación del proyecto. El primer día del proyecto comenzamos con investigar sobre la realidad. La primera. Tenemos evidencia del cambio climático. ¿Cómo vamos a ir viviendo de la circunción y de la catástrofe de cultura? Dos. No basta con producir bebidas frutas renovables, porque la gran compañía energética abusa de la mayoría social, como están haciendo en nuestros varios arcos. Tres. Hay una alternativa real. El documental reforma. Nos habla de la organización energética que compone para hacer producción eficiente y producir energía de consumo. Cuatro. En nuestro entorno cercano tenemos ejemplos. Nos hemos inspirado en el modelo del proyecto Torre Blanca Ilumina, que ha realizado una comunidad energética en el apoyo de los centros educativos del barrio. Cinco. Para impulsar una comunidad energética, tenemos el apoyo de cooperativas para la infraestructura, como son energías, entre otras. Contamos financiación pública a través de las grandes recuperaciones, transformación y resiliencia. Además, contamos por el apoyo de las redes propias en el futuro de España, aunque no puede intervenir por videoconferencia. Sí, se van a instalar paneles solares en nuestro centro de este año para el consumo interno. Sin embargo, disponemos de más suficientes para instalar muchos más paneles solares y hidráulicos. Podemos aprovechar la parte real de nuestra comunidad energética en el barrio. Ideas generales y elecciones de la idea. El segundo día del proyecto nos planteamos tres alternativas posibles. Se puede invitar a un grupo de familia en el barrio a que condena una novedad energética con los estudiantes. Dos. Se puede constituir una comunidad energética colaborando con la asociación que se está creando en el centro para promover la justicia energética. Tres. De acuerdo con los principios del movimiento cooperativista, todos los excedentes de producción se pueden enviar en que exurban otras comunidades energéticas en el barrio. Justificaciones e importancia de la elección. A partir de ese momento nos organizamos en equipo para trabajar. Hacemos una respuesta a las familias del centro. Según el resultado, hay un amplio apoyo al uso de la energía solar que realiza la comunidad energética en el barrio. Aún con los clientes, ¿qué se trata? Dos. Este invitamos a profesores y docentes comprometidos sobre el cambio climático. La energía y la comida de energía. Además, contamos con el apoyo de la red. Profes por el futuro de España, aunque no han podido intervenir por videocomunicaciones. Tres. Hemos montado una campaña de información sobre la energía solar y la comunidad energética a través de las redes sociales, porque el barrio nos ha pedido saber más. Cuatro. Hemos estudiado el proyecto de la instalación de paneles solares que están aterrizando en la vertical del chiste suyo, el tejado y el abatillo. Proponemos multiplicarlo por tres aprovechando el derecho de gimnasio para crear nuestra comunidad energética. Esperamos que haya interesado la voluntad lo que quiera ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!